Con el lema Cada Mujer, una bandera, muchas luchas, mujeres de la Casa Materna Marta Huerta de Sébaco participaron del Foro Departamental de Casas Maternas, con el fin de compartir vivencias y mostrarles a estas protagonistas la importancia de la crianza de los recién nacidos, la leche materna, así como los cuidos antes y después del parto. Sébaco es uno de los municipios que se ha destacado por la excelente atención a las embarazadas, con el fin de prevenir la muerte materno-infantil, brindándole las condiciones necesarias que estas mujeres necesitan. Hasta este viernes, la Casa Materna albergaba aproximadamente 15 mujeres embarazadas, que en su mayoría están a la espera del parto y pertenecen a las comunidades, y otras por problemas de salud de la zona urbana.